Aprovechando las lluvias de este invierno, pues se me ocurrió ir a hacer fotos en la cascada. Pero al poco de empezar la ruta me di cuenta de que no había una. Que si cogía pequeñitos desvíos, pues podía ser una buena ruta para ver varias cascadas. Y esta, como estáis viendo, es la primera. Es una cascada artificial, pero es una cascada de sobrón. Y seguimos carretera, con alguna sorpresa como estos ciervitos, pero estas horas de la mañana es lo que tiene. Segunda cascada, Pedrosa. Que ni tan poca agua, ni tanta agua. Hay que buscar un día intermedio, para conseguir esta foto. Aunque me costara madrugar tres sábados, objetivo conseguido. Y ahora continuamos con las demás cascadas. Esta, Peñanguelo. Difícil conseguir un buen plano, porque no te puedes acercar hasta un sitio bonito, pero aquí estamos. Y aunque te pudieras acercar mucho, con el viento que se ve soplar, pues salir chorreando estaría asegurado. Y la última parada, Peñaladros. Esta sí que es la que hay que desviarse un poco por carreteritas estrechas, pero merece la pena. Y esta también puede dar algunos problemas si hay demasiada agua. Y no llevas protegida la cámara de fotos. Así que aquí también hay que dejar pasar unos días, a que la lluvia pase de largo. Y ya que estamos cerca de la costa, para acabar la excursión, pues nos vamos a tener nuestro momento zen, pues en la costa, al ladito del mar. ¡Adiós! ¡Nosazi! 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 ¡Nosazi!